Hoy os voy a recomendar el diario de Niki Cuadro, que es así. Yo le he puesto 5 estrellas porque me parece un libro muy guay y divertido, porque hay muchas cosas graciosas y bueno, os recomiendo que os lo leáis. ¿Quién quiere leer? Vale, pues Gabriela, ya tienes algunas opciones para poder prestárselo. Muy bien, ¿alguien más quiere salir? Venga, Alex. Vamos a escuchar a Alejandro un momentito, a Lina. Hoy voy a recomendar el Boku no Hero Academia. Le he puesto 5 estrellas porque es un libro que tiene, es como un cómic, que tiene muchos dibujos y es muy gracioso. Y el que le guste las peleas, las luchas, pues está muy chulo, los superpoderes. Y ¿quién quiere leérselo? Es de Carmen, es de Carmen web. Vale, pues Carmen, igual, ¿vale? Tiene algunos compañeros interesados en leérselo. Vale, muy bien, Alejandro. ¿Alguien quiere salir a no recomendar algún libro porque no le haya gustado? ¿Sara? Venga. Yo voy a no recomendar el Boku no es la fantasía porque cuando dejaba de leerlo por un día, luego al día siguiente, pues no me parecía tan... no tenía como tanta intriga como tengo con otros libros. Cuando los dejo, que quiero leer otra vez. Pues por eso no me ha gustado. Y bueno, es de Gonzalo y ya se le devuelve. Vale, muy bien, chicos. Gracias. 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 Gracias.